Música Bueno y ya nos estamos devolviendo, ¿cierto Diana? Sí Termino la ruta por hoy De la subida a la vereda del Carmen Son más o menos las nueve, no, muy exagerado, ocho y media, nueve Y la gente todavía está subiendo Con sus mascotas, sus niños, perros, con cochecitos Esa fue la ruta del día de hoy Conociendo personas interesantes En esta ruta A la vereda del Carmen Música Y nos regalaron Unas maticas Vamos a sembrarlas ahorita más tarde Vamos a poner nuestro granito de arena Para que este hermoso paisaje Siga siendo verde Para que estos árboles sigan purificando el aire que respiramos Bueno, hacia allá van los carros que salen de Villavicencio Hacia Bogotá Hacia Bogotá Y más o menos donde está el trancón Hay otro puente Que es más pequeño Y por ahí hay un subnivel Y por ahí pasamos Y hacia allá va a dar la vereda del Carmen Vamos a hacer esa bonita labor de sembrar unos árboles La experiencia de hoy Aparte de que te saca más energía Aunque estés cansada de montar cicla Pero te activa otra vez nuevamente Entonces esperamos volver a otra ruta Vamos a ir el otro fin de semana O dentro de 15 días A Buenavista O viendo a unas cascadas que hay en el municipio de la carrera Chao, chao Mira ese carro se está devolviendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Creo que yo en esa podía caminar por las cabecitas y yo no puedo andar. Saliendo hacia... ¿Cómo era? Sí, eso. A mano derecha hay una bomba texaco. ¿Por allá en dónde? ¿Cómo se llama allá, Diana? Bueno, Diana, entonces... Entrando... Uno entra a Acacias y sale por la... Y sale a Acacias. Entra uno hacia Acacias Y sigue derecho como que pase a Cumaral. Antes de salir hay una bomba... Pues sí está... Música... 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 derecho 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 siempre hasta el último como estadero o balneario se llama finca la argentina ahí cobran dos mil pesos por persona y si traemos dos dos mil si trae carro tres y el que no es tan y están cargadas de están cargadas de lluvia y después de entrar a la finca la argentina caminamos cinco minutos por este sendero hasta hasta llegar a las cascadas vamos a mirar si no comienza a llover nos quedamos si comienza a duro pues nos vamos porque la condición de riesgo pues es muy alta si yo voy hacia la cordillera se puede aumentar el caudal del río lo que puede generar algún tipo de inducción o creciente que pueda afectar afectarnos entonces es mejor la seguridad es aprovechar los días que haga buen sol de verano para tener más seguridad en este terreno en estas condiciones entonces vamos a ver y les vamos contando cómo sigue este camino entonces vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!